En 30 días, al usar esto, el cabello no se cae más y crece. Tu pelo crece como loco en un solo mes. Si has estado batallando con la caída del cabello y sientes que tu melena no crece como deseas o simplemente quieres darle vida a tu cabello de manera completamente natural, esta receta es la indicada para ti, así que no te pierdas ni un segundo de este video. Vas a usar un limón y lo partes en cuatro partes iguales. Escribe 30 días, si amas estas recetas, crece pelo. Vas a usar clavos de olor, media cucharada y los vas a incrustar en el limón. Dicen las abuelas que cuando esto se coloca así, todo lo que se haga sale mejor, así que hagámosle caso. Ya no te preocupes que no se te va a quedar más pelo regado en tu almohada, en la comida, en la sala, en el baño ni en ninguna otra parte de tu casa, porque esto detiene la caída y donde se caía ese pelo va a salir cabello nuevo. Así que tendrás un cabello nuevo y brillante. Ahora le vas a colocar cuatro cucharadas de arroz, porque el arroz fortalece mucho el cabello. Por eso en los países asiáticos este es un ingrediente preferido para las mujeres, tanto para el cabello como para la piel. Así que si le funciona a ellas, a nosotras también. Esto lo colocas en la estufa con una taza y media de agua y lo pones a hervir. Mientras el preparado hierve, déjame tu nombre y cuál es tu hermoso país para yo poderte saludar en la próxima receta. Este saludo es para Carolina Molina desde Cartagena de Indias, Colombia, para Walter Calvo desde Miami y para Karim del Carmen desde Panamá, que siempre están atentos a todas estas recetas. Ya que hirvió lo suficiente vas a bajar y a colar. Esto no queda ni muy aguado ni muy duro, así que la consistencia es perfecta. Vas a colocarle champú de tu preferencia. En este caso le voy a poner este que es blanco porque me deja el cabello suave. Tú le colocas el que tú uses y con el que te sientas más cómoda. Ya lo puedes colocar en tu cabello. Mientras colocas este tratamiento crece pelo, quiero que tomes un momento para relajarte. Respira profundamente y deja ir el estrés acumulado. Una mente tranquila y un cuerpo relajado son un terreno perfecto para un cabello saludable. Si combinas esta receta con paz mental, te aseguro que verás resultados más allá de lo físico. Los ingredientes de este champú crece pelo eliminan el exceso de grasa y previenen la caspa. La cual es una de las principales causas de la caída del cabello. Esto no solo limpia profundamente, sino que también estimula los folículos inactivos, promoviendo el crecimiento de nuevos cabellos saludables. Mientras colocas este champú crece pelo, asegúrate de masajear el cuero cabelludo con movimientos circulares. Este masaje es crucial, ya que estimula la circulación sanguínea, permitiendo que los nutrientes lleguen a los folículos capilares. Deja el champú en tu cabello por al menos de 3 a 5 minutos. Repite ese proceso al menos 2 o 3 veces por semana. Lo que quizás no sabías es que el cabello no solo es una cuestión de estética, es un reflejo de tu salud interna, tanto física como emocional. Por eso, aunque la receta casera es increíblemente efectiva, quiero que te lleves algo aún más importante. Tu cabello es un espejo de tu bienestar. Sabías que el estrés crónico es uno de los mayores enemigos de tu cabello. Estudios han demostrado que el estrés puede provocar una condición llamada efluvio telógeno, donde los folículos capilares entran en una fase de reposo prematuro, provocando la caída masiva del cabello. Y lo peor es que muchas personas no saben que el estrés es el culpable, lo que las lleva a gastar en productos y tratamientos que no resuelven desde la raíz el problema. Con esto, tu cabello crecerá, se fortalecerá y lucirá más brillante que nunca. Recuerda, el cambio más importante no es el que ves en el espejo, sino el que sientes dentro de ti. Espero hagas esto pronto. Nos vemos. Chao, chao.